Y sin más paso la palabra también ahora a presentar las bases del concurso para pescadores por parte de César Rodríguez de Ríos Con Vida y que nos cuente exactamente en qué va a consistir los elementos principales de esta campaña donde animamos a que haya una gran participación y no solamente por el hecho de aportar información sino que también va a ver a San Premio. Adelante César. Sí, esa es la idea, que haya un premio. Esperemos que haya premiados también. Creo que veis mi pantalla, ¿no? ¿Sí podéis ver la pantalla? Sí, la vemos. Bueno, un poco antes de entrar en lo que son las bases, quería comentar alguna cuestión relativa al tema de los peces. ¿Por qué un concurso para pescadores? Bueno, pues realmente lo comentábamos antes, es uno de los grupos de animales con más especies exóticas establecidas en nuestras aguas continentales son los peces. También, por otro lado, tenemos una fauna de peces continentales autóctonos muy rica, sobre todo no en número de especies, pero sí en endemismo, un 58% de especies endémicas. Y, bueno, pues esto nos sitúa en un escenario de mucho riesgo, ¿no? De perder biodiversidad. Realmente, la introducción y la aclimatación de especies exóticas, como ya sabéis, tiene un sustrato que tiene que ver con la alteración del medio, la alteración de las condiciones ambientales, también el retroceso de las comunidades autónomas y la generación de nichos y de oportunidades para las especies exóticas. Efectivamente, en el caso de los peces ha habido una introducción intencionada, legalmente realizada desde los años 50 del pasado siglo en España, con motivo del aprovechamiento deportivo de algunas especies que se consideraban interesantes introducir en nuestras aguas para incrementar los recursos de pesca y también producir nuevos recursos en aquellos escenarios, en aquellos ambientes que surgían a medida que se iban construyendo presas, ¿no? Pues teníamos los grandes envases que se fueron construyendo, que en principio estaban colonizados por especies autóctonas que vivían en sus tramos de río, pero se pensó por parte de la administración central del Estado en aquel momento que era buena idea introducir especies, es un fenómeno que también ocurrió en aguas de todo el mundo desarrollado, ¿no? Lo cierto es que, bueno, muchos años después han seguido avanzando la introducción de especies y ciertamente pues hay un aprovechamiento consolidado, una apreciación por parte del mundo de la pesca deportiva de una serie de especies, de hecho seguramente la mayor parte de la economía, de la actividad que se genera en torno a la pesca en España actualmente está relacionada con especies exóticas y en muchos casos con especies que tienen carácter invasor y que así está reconocido. Sin embargo, esto en la sociedad no está muy implantado y los pescadores, por supuesto, como parte implicada, pues tampoco lo tienen muy interiorizado, ¿no? Es cierto que se podría aprovechar la pesca de algunas especies que están introducidas de forma extendida, de forma muy amplia en nuestras aguas, que son muy difíciles, por no decir imposible de erradicación hoy por hoy, con los medios, las técnicas conocidas, pero bueno, de ahí a, claro, a tener una apreciación y por lo tanto, entonces una tendencia, digamos, a fomentar esas especies, a trasladarlas de un sitio a otro por considerarlas interesantes, pues va un trecho. Y ese trecho hace mucho que se recorrió en nuestro país y, bueno, es un poco lo que tratamos de un poco de revertir o de reequilibrar con esta campaña también, este concurso, ¿no? En definitiva, se trata de informar y sensibilizar, valerse también de la capacidad de las personas que están realizando la pesca en el medio para conseguir información, para recolectar información de observaciones de especies exóticas invasoras que puedan estar extendiéndose actualmente, que es la cosa que está ocurriendo, pero también de informar y sensibilizar especialmente a algunos colectivos sensibles muy implicados, como pueden ser en este caso los pescadores, ¿no? Nosotros en este aspecto, pues llevamos tiempo trabajando con Máez Ríos con Vida en esta concienciación, incluso también en, bueno, en la propuesta de medidas de gestión, ¿no? Tenemos algunos informes publicados sobre esto, en concreto sobre el tema de las truchas también. Sabéis que, bueno, la trucha común ha sido una de las especies, que es una de las especies de aprovechamiento recreativo-deportivo más importantes, o lo ha sido en España durante muchos años, y, bueno, pues se han introducido variedades, se han introducido variedades de trucha común centro-europea, también especies de origen norteamericano, como la trucha arcoiris, que también tiene un aprovechamiento económico comercial, y luego, pues toda una serie de otras especies, de las cuales, pues tratamos en un informe que sacamos hace unos años, en el 18-19, y, bueno, donde también recogemos algunas medidas, algunas propuestas, para, digamos, introducir el control y la gestión en este mundo de la pesca deportiva de peces exóticos invasores, ¿no? Y, bueno, ya en concreto, hablando del concurso, del concurso que tenemos pensado realizar a partir de mañana, en concreto, bueno, el concurso está dirigido a pescadores deportivos o recreativos de España y Portugal, es el ámbito de la península ibérica, las aguas condimentales de la península ibérica, como he dicho, tiene una duración de un mes, que se desarrollará entre el 24 de mayo y el 24 de junio de 2022, en todas las aguas continentales de España y Portugal, pueden ser objeto de registro de especies, y, bueno, para participar en el concurso hay un formulario de inscripción gratuita, que distribuiremos también con las bases, es este que tenéis aquí, donde se piden unos datos muy básicos del inscrito. La fecha de límite de inscripción es el 20 de junio, el 20 de junio, tenemos, claro, pues, se puede participar con un cierto imagen de unos días, pero, bueno, lo cierto es que lo recomendable es que quienes deseen participar, pues, lo hagan cuanto antes, ¿no? Como se ha comentado, el instrumento para grabar y registrar, o sea, para grabar y enviar los registros es la aplicación de la Unión Europea, ya tenéis ahí también lo que os ha comentado Elena un poco cómo funciona, los detalles para descargarla, hay que, bueno, hay que tener una serie de pautas importantes, hay alguna cosa que se puede añadir, como el tema de tener activado el GPS y el acceso a la ubicación del dispositivo para que las fotos que hagáis de las especies queden georreferenciadas. Y, bueno, existe algún vídeo también de funcionamiento que se puede consultar, se puede ver en la lista de reproducción del live. Como se ha dicho, las observaciones que se envíen no son procesadas sin más, sino que siguen un proceso de validación, ¿no? Y las observaciones que entran a concurso, pues, son las que están validadas, ¿no? En principio, planteamos un concurso con dos categorías de premios, sería una categoría al número total de los registros realizados, de especies realizadas, bueno, con un límite máximo de cinco registros. Se pueden hacer varios registros indicando, como se ha dicho en la aplicación, números de ejemplares, ¿no? Lo que entendemos que no es de recibo hacer es más de cinco registros de la misma especie con los números de individuos que sean realizados en el mismo escenario, porque no tendría sentido, cualquiera podría introducir un montón de datos, ¿no? Y no tendría ningún valor, ¿no? Digamos, como registro en sí, ¿no? Luego, por otro lado, sería el premio a la diversidad de especies registradas, ¿no? El número de especies distintas que se registran, ¿no? Son 250 euros, bueno, de material de pesca en cada categoría, y, bueno, en caso de empate, pues se tendrán en cuenta algunos criterios, como puede ser la regularidad en la clasificación semanal, o haremos una clasificación semanal que se irá publicando, no sabemos todavía si podrá ser semanal o cada 15 días, o cada... En principio la idea es que sea semanal, ¿no? El número de tramos o amplitud de las áreas que haya prospectado un observador, la extensión de la participación en el tiempo, cuánto tiempo se ha participado en la campaña, y también una cosa importante es porque, al fin y al cabo, todos los que usemos esta aplicación, tanto dentro del concurso como fuera, pues es importante también que demos un poco noticia de esto, ¿no? Y hoy en día que todos, muchos de nosotros manejamos redes sociales, nos comunicamos a través de las redes sociales, pues también es importante que compartamos esta información en nuestras redes personales o institucionales, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos también en cuenta el número, la calidad y el impacto de publicaciones que se pueden hacer en redes sociales sobre este registro, sobre esta campaña de registro de especies, ¿no? Como decimos, bueno, la idea es publicar la clasificación parcial a medida que vayamos recibiendo datos de la organización de ASIN, y esta clasificación se podrá publicar en redes sociales, tanto del proyecto Life in Basacqua como también de entidades que forman parte de la organización de la campaña. La clasificación final, pues lo mismo, se publicará mayormente en las redes sociales, también se puede hacer publicidad en medios de comunicación, y el acto de entrega tenemos idea de que se pueda hacer unos días después del cierre de la campaña, es decir, vamos a decir, pues finales de junio, mediados de julio, en un acto presencial, para el cual, pues ya hemos hablado con responsables de la Junta de Extremadura, que por cierto, creo que hay alguno que está conectado con nosotros hoy, y esperamos contar con su colaboración para organizar este acto presencial de cierre de campaña, y donde daremos a conocer los ganadores definitivos del concurso y se entregarán los premios. Y por mi parte, creo que ya es todo. Muchas gracias, César.